hola buenos días vamos a empezar ya directamente vamos a entrar primero como hacemos siempre con una pequeña explicación en una base de powerpoint y luego ya entraremos directamente a ver el producto bien pues vamos a ver este cierre contable cómo procederíamos en x3 lo primero que vamos a conocer es un poco cuál es el concepto de cierre contable y después veremos cuáles acciones previas que debemos de realizar para que todo salga de la mejor manera